¡Suscríbete al canal! 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 Que poco me está gustando esto, eh Que poco me está gustando esto, eh Voy con Garchon, creo yo, eh Voy a ir con Garchon porque si me hace el terremoto El Flapfer no lo voy a aguantar, eh Y la cola ferrea, me quitado eso No aguanta el terremoto ¡Colmillo rayo! ¡Oh! Si no cambio, estaba muerto, eh Si no cambio, estaba muerto Tengo 5 pps de terremoto, meto un terremoto Voy a meter un terremoto a ver lo que le quita Iba a hacer triturar, pero voy a hacer terremoto No me quiero quedar sin pps ¡Ay! Se va a quedar en rojo, tío Se va a quedar en rojo ¿Qué me haces? Cola ferrea Evita el movimiento Cola ferrea no tiene 100 de precisión Y no creo que me hubiese quitado demasiado Triturar Vale, lo va a curar Vale, lo va a curar A ver si con suerte le bajamos la defensa, tío A ver si con suerte le bajamos la defensa al Stilix Triturar No, no he bajado la defensa No he bajado la defensa, ni tampoco lo mato ahora mismo de un terremoto A no ser que dice, es un terremoto crítico Triturar, bajado la defensa Yo no he bajado la defensa ni una vez con el triturar ¡Wow! Tremendo golpe de cola ferrea Lo mato ahora, creo que sí Terremoto Terremoto, ahora sí lo debo matar, eh Ahora sí lo debo matar ¡Vale! ¡Uf! Yo que me quedo sin PP, eh Hay que usar ahora algún hetero o algún elixir Pero antes hay que acabar con el combate Antes hay que acabar con el combate sin bajas, si es posible ¡Drifling! ¡Wow! Este me gusta Este me gusta Vamos contra peón Este me gusta Ya veis que es el alto mando menos tipo fuego De los de tipo foto Solo me ha sacado a rápidas Y creo que tiene a Inferent como último Pokémon Pero es que no hay poco mando tipo fuego en el juego Es normal que no tenga poco mando tipo fuego Lo que no sé es ¿A quién se le ocurrió poner un alto mando tipo fuego en un juego en el que no hay poco mando tipo fuego? Pongo foto y me quema Es más rápido el Drifling que mi Drapion Y me quema Espérale un crítico Pues no sé si ha sido crítico No, no ha sido crítico Ah, sí, sí ha sido crítico Sí ha sido crítico, pero lo ha aguantado Porque estoy quemado ¿Te curarán? Vaya Cidral Vale, igualmente lo mato de un golpe Igualmente te mato ahora Reducción Adiós, no empecemos No empecemos las reducciones del Drifling No empecemos las reducciones del Drifling No falles, no falles, no falles Venga, para tu casa Para tu casa ¿Cómo? Claro, es que el de antes ha sido crítico Que el de antes ha sido crítico, chicos No me jodas Me estás viniendo a joder, eh Me estás viniendo a joder ¿Lo va a curar? ¿Lo curará? ¡Relevo! Tendría que haber hecho tóxico Ah, que ahora le pasa Claro, claro Espérate, que ahora le baja Le pasa La reducción al Infernail ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Párate un segundito! Porque aquí la vamos a tener, eh ¡Párate un segundito! Vale, ¿qué tendrá el Infernail? ¿Qué tendrá el Infernail? Mira, yo creo que de primeras Lo voy a intimidar De primeras Te voy a intimidar Y te voy a bajar el ataque Que puede no servir Porque puede atacarme por especial, eh Pero yo de primeras Le bajo el ataque físico A Bocajar Lo aguantamos Porque está intimidado Y ahora tiene las defensas bajas Problema Tiene Una subida en evasión Tiene una subida en evasión Puede hacer vuelto a cambio A Bocajarro Otra vez Dos bajadas en defensa, eh Me deja bastante tocado Pero tiene dos bajadas en defensa En defensa física y especial Voy a hacerle vuelto a cambio ¿Se queda un PS? No me jodas que tiene una banda Focus ¿No tiene una banda Focus Y se ha quedado un PS? Me estás jodiendo, eh Me estás jodiendo Me estás jodiendo ¿Se ha quedado un PS sin banda Focus? Sí, sí, sí Se ha quedado un PS sin banda Focus Está joder ¿Cómo? Vale, a ver, a ver, a ver Creo que lo habría Lo habría aguantado, eh Lo habría aguantado Porque tiene buena defensa Togekiss Y estaba intimidado Pero bueno Ha evitado el ataque Ha evitado el ataque Por el poder del amor Vale, Togekiss sube Drapion sube Y solo le queda un Pokémon Que es Drifling Y que ahora vaya Sin tonterías estas De la precisión De la precisión Puedo sentir tu determinación Tienes mucha fuerza de voluntad Sí, sí, sí Sin duda Drifling Que está medio muerto Vaya situación Esto está el rojo vivo Y al rojo vivo Se va a acabar esto Brillo mágico ¿Somos más rápidos? No somos más rápidos Vaya el fuego patuo Pues ahora sí Se acabó el combate, chicos Uff Ojo, eh Cómo mola la liga, tío Me encanta la liga Una liga difícil Con estrategias Todos los Pokémon con objetos Me mola, tío Me mola No me esperaba esto No es que te menospreciara Pero Por un instante pensé Que pudiera perder Dejas boquiabierto Tus Pokémon Y tú sois una fuente de inspiración Uff Madre mía, Fausto Uff Me ha seducido a cenizas Uff Y a mí me has dejado A mí también me has dejado El rojo vivo Madre mía Qué combate Qué combate, eh Chicos Qué combate Pues vamos a curar a todos Vamos a curar a todos Eh Yo voy a dar un restaurante Todo al rapión Así le quito darme la caladura Y ahora Echemos un ojo al tema Éter Éter máximo Restaura 10 PP Del movimiento elegido Un Pokémon Vale, vamos a... ¿Y el elixir que hace ya? Ah, vale El elixir es de todos El elixir es de todos Y el éter es de solo un movimiento Vale, pues vamos a recuperar El terremoto de cancha Eh, y yo creo que ya está El resto tiene el PPS Todo El resto tiene el PPS Todo Vale, chicos Tercero alto mando superado Uff Respiremos tranquilamente Porque solo nos queda uno Y ese uno es Delos Y Delos Si no me estoy tirando de aquí El tremendo triple Es tipo psíquico Tipo psíquico quiere decir Alakazam 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 Zanzan Eh, Trapion Es tipo siniestro Luxray Como si lo fuese Garchon tiene triturar Toegis Toegis siempre puede hacer cosas Por hacerle está por ahí Para echarle el rato Infernaip es tipo lucha Infernaip sería un poco El que está descartado Un poquito para este Para este combate Pero el resto Puede hacer frente Yo creo que bastante bien A lo que nos podemos encontrar Lo que pasa es que claro Ya veis aquí que En el alto mando te dice Que es tipo fuego Y te saca un poco De tipo normal En lo puni Te saca el dribbling Te saca el otro En fin Delos A priori ese tío psíquico A priori Es decir ¿Va a tener un Alakazam? Si Si va a tener un Alakazam Va a tener quizá Un Gardeward Quizá Podría ser Bueno Gardeward Es que no tengo claro No Gardeward Creo que no No parece Es de ese Pokémon platino Creo Gardeward Galade Pues no sé Tío ¿Qué decirte? ¿Más Pokémon psíquicos? Tío Estoy pensando Mitribus No es psíquico Pero puede que lo tenga No sé si Honkscrow También encaja aquí Rotom Quizá un Rotom Va a ser psíquico Pero también te va a meter Algún fantasma Algún siniestro Yo creo que va a ser Un poquito de ese rollo Vamos a hablar con él Ah Ha llegado justo a tiempo Acabo de terminar el libro Que estaba leyendo Permíteme que me presente Soy Delos Y mi especialidad es El tipo psíquico Tengo que admitir Que ya has conseguido Venga otra vez Tengo que admitir Que ya has conseguido Mucho llegando hasta aquí Dicen que soy El más fuerte del alto mando Me temo que tendré Que esforzarme contigo Para mantener esa reputación Pues allá que vamos Chicos A por el último Del alto mando Es Delos Uy Ese trajecito rojo Tío Mira ese trajecito Si me lo compraba yo En la tienda De los del alto mando Que tiene 5 pokémon Y abre con Mr. Mime Vale Mr. Mime Si no me ha caído Psiquicoada Psiquicoada Yo voy con Luxray Psiquicoada Neutral Neutral al siniestro Neutral al siniestro Mr. Mime va a empezar A meter reflejos Y pantallas de luz Y cosas de esas Oh tenemos una cola férrea Tenemos una cola férrea No la falles A rápido Mr. Mime Porque son todos los pokémon Del alto mando Más rápido que los míos Ahora venga Yo evito el ataque No Me va a atacar los huevos Psiquico Pero ya ha colado Un reflejo Ya ha colado Un reflejo El Mr. Mime Y me baja La defensa especial Llevo yo haciendo 80 triturar Si no bajaría Una vez la defensa Y de un psiquico Me vas a bajar La defensa especial Madre mía Y encima Y encima Y encima Mira lo que le quita Con el reflejo Le bajo la defensa ¿Me mata de otro? Me ha quitado 70 PS Me ha bajado la defensa especial Hombre Me mata de otro No, no, no Sería tremenda fumada Que me matase de otro Psiquico Evita el movimiento Te jodes Por bajarme la defensa especial Con la FRA Vale, no me mata Lo deja en rojos Cuanto más podamos aguantar Al Mr. Mime En el combate Mejor De cara a Que saca el reflejo Chiquico Ahora si golpea Yo creo que no me mata Vale, no me mata No me mata Chispa Si acaba con Mr. Mime Y el reflejo Creo que son 5 turnos Hemos golpeado En 3 turnos Quedarían otros 2 Medichamp Psiquico lucha Vale, aquí Todo X Aquí todo X Va muy bien Va muy muy bien Vamos todo X Vamos todo X Que a este te lo haces Fácil fácil Nivel 60 Medichamp Te lo hace fácil fácil A no ser que sea más rápido Tenga avalancha Y me meta una hostia tremenda Vale, se va más rápido nosotros Ese Medichamp Tiene avalancha seguro Vale Seguro que tenía avalancha Pero ha caído Tenía avalancha seguro Pero ha caído Bien Dos fuera Dos fuera Estamos más o menos bien Vale, que ha hecho que ir a prender Tormenta de arena No, va a ser que no Va a ser que no Girafari Voy contra el peón Girafari es normal psíquico Normal psíquico o psíquico puro Psíquico puro no No sé que tipo es Girafari Psíquico es seguro Psíquico es seguro Dajo un brío Y en principio cae de una Hostias, que defensa tiene Pero que defensa tiene Girafari Espacio raro, vale Los lentos ahora van a ser más rápidos Es decir que ahora ese Girafari va a ser más rápido que nosotros Ni le he hecho crítico Ni le he quitado mucho con el tajo un brío No sé que defensa tiene este señor Rayo No me quita gran cosa Tajo un brío Otra vez que no hacemos crítico Y un último Un último tajo un brío, no? Espero Entiendo yo que es el último Paralizas con el rayo, tío No te quedes paralizado Se quedó paralizado, tío ¿En serio? Madre de Dios Vale, no le he estado quitando mucho Porque estaba todavía reflejo activo Que no me había acordado yo Otra vez paralizado, tío Que broma es esta Espacio raro otra vez ¿Ya se había acabado el espacio raro? Ah, no Se han restaurado Ah, ha quitado el espacio raro Porque claro, como estaba el espacio raro Y yo estaba paralizado He sido más rápido Tutul La inteligencia artificial aquí en la liga Está a tope Vale, venga Después de quedarse dos turnos paralizados Golpeamos con el tajo un brío Ya sin reflejo Si que cae el Girafari Al carrero Por favor, gracias Madre mía La que me ha dado Madre mía la que me ha dado Y el por culo Y el por culo que ha dado El reflejo del Mr. Mime Turno 1 Que ya me la vi allá venir Luxe quiere aprender chispazo ¿Chispazo es físico? No, chispazo no es físico Pues entonces no me interesa No, no, no me interesa Tengo el último cambio Que tiene la misma potencia Alakazam ¿Qué pasa con el Alakazam? Pues que es más rápido que Derapion Que Derapion está 48 peces Y paralizado Y que sea Alakazam Yo no sé qué tendrá para hacerle Algo de tipo psíquico, ¿no? Pero seguro que tiene De algún otro tipo Y al Derapion se lo ventila Opciones Pues opción Luxe no Porque está como está La opción es Garchon con triturar Tendrá algo de tipo hielo No sé Yo estaría flipando Si me encuentro de repente Un Alakazam con rayo hielo ¿Sabes? Fliparía muchísimo No creo ni que pueda aprenderlo Alakazam al 60 Y le quedan dos Triturar Premonición Vale Premonición Bueno, va a molestar a futuro No ahora Y el triturar se carga alakazam De un golpe Esto lo teníamos claro Golpe crítico No, no, no Sí, el crítico moría No me cuentes aquí historias No me cuentes aquí historias Que Alakazam tiene baja defensa física Moría de una Bueno, Alakazam cae Nos ha dejado ir a Premonición De regalito Y le queda un Pokémon Bronzón Acero Psíquico Uff Pereza Mucha pereza A ver Bronzón es un Pokémon Con unas defensas Que da Da hasta asco Voy a seguir con Garchon Pero no me convence mucho ¿Qué debería hacer? Pues vamos a ver Qué me hace con el Bronzón Porque el Bronzón este Va a tener cositas Va a tener cositas Vamos a ver si con suerte Le bajo la defensa Ya le quitó más de la mitad de la vida Pues le quitaba más de lo que pensaba Bastante más de lo que pensaba Ah, claro Es que ha sido un crítico Para recibirme ese elogio Vaya Cidra Vale, vaya Cidra Me ha aguantado golpes, eh Me ha aguantado golpes, seguro Espacio raro Espacio raro Espacio raro Insisto con el triturar Terremotos No me debería quitar mucho, ¿no? Me ha quitado bastante Están muy chetados estos Pokémon Tío Estos Pokémon tienen UVs perfectos, eh Estos Pokémon tienen UVs perfectos Hostia, la premonición Hostia, es la premonición Del Alakazam, chaval Hostia, es la premonición Del Alakazam Cámbiame el Toque X, por favor Cámbiame el Toque X, por favor Vale, he cambiado Toque X No sé con qué objetivo Con el objetivo de que me va a hacer terremoto Y no me va a golpear Pero no tengo nada con lo que voy a golpear yo ahora Y encima uso el restaurante Cagada Cagada Creo que son poco eficaces Los tres ataques Así que voy a intentar dormirlo Y a ver qué me hace él Vendetta Vendetta no me quita una mierda Vendetta a mí no me quita una mierda ¿Me abonzo? Recupero con los restos Ha gastado restaurar todo ¿Puedo gastar yo uno? ¿En qué puedo gastarlo? ¿Puedo gastar el Luxray? ¿Luxray, Drapion o Garchon? Con el Garchon me lo voy a cargar, seguro Con el Luxray además puedo intimidarlo Luxray es débil al terremoto Y Drapion también es débil al terremoto Aunque de un Tajumbrío le he metado uno Yo creo que lo mejor aquí es curar al Garchon Que podría haber usado una poción máxima En lugar de restaurar todo Vale, de hecho Girobola que es tipo acero Lo falla Bueno, lo falla no Lo evita todo X Mejor dicho Y yo voy a volver A sacarte al combate Garchon Vale, se han restaurado las dimensiones Garchon vuelve al combate Y te meto terremotos No te mereces despertar en turno uno Me tocaría mucho los huevos Me tocaría mucho los huevos, eh Así que dormido, perfecto Y aguanta al menos un turno más dormido, tío Que no me moleste más Terremoto Vale, que rosa el evita, tío Ah, y se despierta ya el primer turno Venga, venga, fiesta, ¿sabes? Fiesta, venga, ya Ha durado dormido un turno Un turno ha durado dormido Triturar Quiero bola Pero, ¿cómo voy a... ¿Cómo quitar eso? ¿Qué dices? Yo bajaré la defensa alguna vez, ¿no? Digo yo, alguna vez Tendrás que bajarle la defensa, ¿no? No me ha matado de otra Me remoto Vale, aguantamos eso Viene el triturar Y no sé si lo mata, eh O se va a quedar un peso Lo mata Venga pa' tu casa Venga pa' tu casa, chaval Madre mía Uf Chaval, el bronzón, tío El bronzón con el espacio raro El no sé qué El terremoto El giro, bola Lo que me han quitado El giro, bola Uf Qué combate Delos del alto Mando ha perdido Sí, sí, sí Ha perdido Madre mía Ya veo Así que no me hiciste a los otros tres Por casualidad No, no, no fue casualidad Fue trabajado, eh Como este Guau Qué combates, tío Qué combates Skelliger No lo hubieras derrotado al alto Mando Pero eso no significa que hayas terminado con la liga Pokémon Aunque da la campeona Y te aviso Es mucho más fuerte que nosotros Ya puedes seguir Cruza esa puerta y llegarás al enfrentamiento final Ufff Respira Respira, respira, respira Porque hemos conseguido superar este combate Y ahora toca enfrentarse a Cintia Chicos Se viene Chicos, se viene El último combate de Pokémon Perla Reluciente Pero eso ocurrirá en el siguiente episodio Esto lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Chicos En la próxima Chao Game over Game over кли Den tune J Sync